Aplausos 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 Lo primero de todo, agradeceros estos dos años y los pasamientos todos, sentí desde el primer día el cariño y la afición de Urawa, en este tiempo intenté de dar lo máximo para hacer lo que le pido el club, que era lo primero, cambiar el estilo. Otros ofensivos eran conseguir los títulos y los conseguimos. Otros de tiempo era Asia. No solamente fuimos a Asia sino que estamos en esa final. Pero el club decidió que va a venir otro entrenador y va a salir el proceso con otro entrenador. Como profesional son cosas que tengo que respetar y los respeto. Pero obviamente quería estar en esa final porque hace nueve años que llegué a la casa y había un equipo muy pequeño de Italia. Y solo sabe yo y mi familia lo que nos costó llegar el nueve años ese final. Gracias. Gracias. Y le deseo a Urawa Reds-Ganes a final. Urawaが勝つことを期待しそれを望んでいます. Y le deseo también a mayor suerte el mundo al entrenador que le va. Agradecer a todos los valores que el esporte que ha hecho durante estos dos años. Agradecer a toda la gente del club, a la dirección deportiva, a todos los empleados del club. Que más ganjero desde el primer día con mucho cariño. Y bueno, pues faltó ganar la liga. Pero ganar la liga es una cuestión de proceso. No es sencillo. Hay que hacer muchas cosas bien para ser capaz de ganar una liga en Japón porque hay equipos muy buenos y equipos que están construidos desde hace muchos años. Te darse un buen equipo, hay que tener un buen equipo muy bueno para ser mejor. Pero en el mercado, tuvimos mucha suerte y todas las competencias que tuvimos este año, era un objetivo muy complicado. Por supuesto, hubiese deseado que juntos hubiésemos ido juntos y desarrollando ese proceso, pero hubo decidido otra cosa. Lo respeto y acepto, y como digo, deseado lo mejor en el futuro, a lo más leas y a las personas que vengan. Y, por supuesto, hubiese sido feliz en estos dos años en Urawa, por supuesto, hubiese competido de flores, porque no todo es perfecto, soy consciente, y soy mi mayor crítico. Pero siempre va a quedar en mi recuerdo, el día que ganamos la Copa Emperador. Fue un día inolvidable en el Estadio Nacional, nunca olvidaré ese día. Y, por supuesto, la Copa Emperador de la Supercopa contra el Frontal. Y, por supuesto, cuando hace dos meses estamos aquí todos celebrando el haber sido finalista de Champions League. Y, por supuesto, tres meses, los dos años que nos han podido decir que no hemos podido crecer ese momento en el que estamos todos juntos. Cantando el himno y celebrando que estamos en el Máximo de Asia, fue un recuerdo que siempre llevaré en mi corazón. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video